Este mes de abril comienza la programación del Teatro Alhambra con el ciclo Flamenco viene del sur. En este caso, el día 1 de abril, vamos a contar con la presencia de Dani de Morón y su espectáculo Cambio de Sentido. Los días 5 y 6 contaremos con la presencia de la compañía Sala Montaner que nos trae su espectáculo Los villanos de Shakespeare, de Steven Berkov. El villano es incapaz de sentir compasión. Solo se preocupa de sí mismo. Solo le interesa lo que quiere y lo que le conviene. Le da exactamente igual que sus deseos que pueda lastimar. De hecho, el dolor que te pueda causar incluso le motiva. El día 8 de abril y dentro de la programación Flamenco viene del sur, contaremos con la presencia de la compañía Ana Cali y su espectáculo de cobre lunares. El día 11 de abril, la cita es con la danza. En esta ocasión contaremos con la presencia de Teresa Navarrete y su espectáculo Otra manera de encontrarse. Rocky Balboa, Marilyn Monroe o Jack Torrance de El Resplandor No volverán a ser los mismos después de Cineclown 3D. Os proponemos para este 13 y 14 de abril el humor de Síndrome Clown. La danza es la metáfora del pensamiento. Del 17 al 20 de abril llega a Granada el ballet Flamenco de Andalucía con su obra-metáfora dirigida por Rubén Olmo. Y continuando con el ciclo Flamenco viene del sur, el día 22 de abril contamos con la presencia de Carrete y María Ángeles Gabaldón como artista invitada en el espectáculo Carrete en Vivo. Los días 26 y 27 de abril, 8.80 nos propone su espectáculo Sentados en la orilla del mundo. Y para finalizar la programación del mes de abril, el día 29 contaremos con la presencia de Manuel Liñán y su espectáculo Sinergia, dentro del ciclo Flamenco viene del sur. Están grande vidalitao porque va por dentro.